Muy buenas a todos, estamos en Downless y hoy os traigo, sí amigos, hoy os traigo el meta de los retos Lo que todo el mundo usa, lo que todo el mundo ve que usa, el primero siempre Normalmente los demás lo copian porque suele ser bueno Pues yo hoy os traigo lo que normalmente usan para hacer los retos indomables Ese difícil, ese heroico, ese extremadamente difícil que te pega un golpe y te quita la mitad de la vida si no te mata del tirón Bien, pues aquí en primicia, en exclusiva, si no lo ha subido otro antes, os traigo el meta Bueno, que deciros, se usan golpeadores, vale, los golpeadores básicamente es lo que está más cheto ahora mismo Incluso con el elfeo que le dieron hace tiempo, se sigue siendo, o sea, si os habéis fijado en la tabla Es todo golpeadores, o sea, es básicamente el top de los golpeadores ¿Qué deciros? Eh, tal lo que veis, es lo que hay Hay muy poquitas variaciones, si acaso no tienes el malcario, alguno puede cambiar otra cosa Tanto los pilones, las pócimas, el farol y las células que vamos a ver a continuación Es lo que está usando más la gente, es lo que yo he podido comprobar Y os aseguro que de los 10 primeros me jugaría el cuello a que 9 de ellos por lo menos han usado esto mismo Que os pongo en pantalla con las mismas células, ojo eh, comprobado, las mismas células ¿Que como lo he comprobado? Pues bichando ahí por Youtube, viendo lo que subían, viendo las build y comprobando Y alguno preguntándole, así que dicho esto, vamos a pasar a ver que es lo que usa Bueno, como guantes, las llamas infernales Que nos da más 3 de dominación A su vez le ponen 2 células, de disciplina y dominante, vale, todo va a ser más 3 Evidentemente aquí tiene que ser todo top y evidentemente todo lo tienen subido a más 15 o más... Si, me parece que es el máximo Dicho esto, se pone en especial el choque titán y con la modificación de placa de ciclónica Vale, aquí es un poco más especialito, o sea, el choque de titán se lo ponen todos Y bueno, placa ciclónica ya alguno a gusto, a lo mejor lo ha cambiado o no Ahí ya no os puedo especificar, pero que ya llevan llamas infernales Con estos 3, fijo, asegurado Ya que nos pasamos a la armadura Con la armadura tenemos el casco de placa infernal Con más 3 de ira del cazador A su vez con la célula de depredador Pasamos a lo que viene a ser el pecho Con médula oscura Que nos da más 3 de furia Y a su vez le añaden célula de ira del cazador Con esto pasamos a los guantes El agarre del malcarion Con, bueno, con depredador que viene Y le añaden célula frenesí salvaje Más 3, evidentemente Pasamos a las botas En las botas tenemos los pasos volcánicos Que nos dan más 3 de furia Y célula afilada Si os habéis podido fijar y comprobar No es todo para conseguir un más 6 en todo Y yo les he preguntado Oye, a ver ¿Por qué preferís en vez de tener el más 6 en todo Y que dé el mayor bonus posible? ¿Por qué algunas cosas lo dejáis en más 3? Y es básicamente para aumentar el rango de efectos posibles Porque realmente son cacerías como habéis visto De 40 segundos, 30 segundos Y lo que intentan es hacer el mayor daño posible Con mayores efectos posibles ¿Vale? De momento es lo que se juega Es lo que hay Y hasta día de hoy Es lo que se juega En la linterna tenemos La bravura de Ember Bane ¿Vale? Para atacar un 25% más rápido Durante 8 segundos Que bueno, la activas Y el tiempo es oro Con lo cual ahí le damos a tope Con conducto Y evidentemente El capacitador del farol A tope Dicho esto Vamos a pasar a las consumibles Los consumibles Alas he dicho A los consumibles Evidentemente Las pócimas que no podéis cambiar Pilón inspirador Para hacer más daño Tónico frenesí Para aumentar también el daño Y tónico de asalto Ya que los guantes producen Daño aturdidor Pues aumentarlo lo máximo posible Y tumbarle lo antes posible Con esto vamos a ver Todo este conjunto Resumido en los efectos Nos pondríamos con Más 6 de depredador Y nos... Bueno, no os voy a explicar ¿Vale? Lo estáis leyendo Y ya sabéis seguramente de sobra Más 6 de dominación Más 6 de furia Más 6 de ira de cazador Y aquí pasamos con los efectos simples Es decir, el solo más 3 Más 3 de afilado Para daño a partes Que ya sabéis que cuando rompéis Las partes de un Vegemude Teniendo mableos Van restando segundos Me parece que son 5 Si no me equivoco ahora mismo Más 3 de conducto Más 3 de disciplina Para la... Para que os baje la vida A la mitad Con lo cual ya sabéis La cosa consiste en que no os den ningún golpe Entonces Bajar la vida a la mitad No tiene que tener ningún inconveniente Y frenesí salvaje Pues con todo esto En sí Es el meta Que se está usando Para la... El 90% de los retos ¿Vale? Siempre hay alguno que prueba Otra cosa y demás Evidentemente el meta Para cuando se juega en equipo Es diferente Suelen ser 3 golpeadores Y uno de pica Para ir haciendo más daño Y que todo se multiplique Así que bueno Pues aquí lo tenéis El meta en cuestión Todo lo que vaya viendo variaciones Y demás Que... Que vayan ocurriendo Os lo iré contando Y poquito a poco Iremos viendo mucha más build Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao